Desde el 8 de enero se comenzó a implementar un plan piloto para disminuir el tiempo para sacar las citas en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Este plan se comenzó a implementar en Medicina General y Gastroenterología. ¿Qué dicen los usuarios? Sería bueno, hoy por cierto estoy esperando a ver si me pueden atender en Medicina General porque estoy muy enfermo en la columna, yo soy quebrado y hasta la hora no pude sacar la cita. ¿Y qué le parece a usted que ya no tenga que hacer doble fila sino que solamente una para tener también la cita? Sí, sería lo mejor que pueda haber porque como pobre que soy hago lo posible para pagar los seguros todos los meses y en veces he venido y no puedo sacar la cita. ¿Una fila muy larga se ha encontrado ya? Muy larga, tal vez hay 75 y ya no atienden a uno. Siempre hay que hacer la fila pero ya es más cortita la fila, ya no hay que estar tanto parado. Ya no son dos filas ¿verdad? Sí, ahora son más comoditas, la saco uno, bueno ahora saqué una cita y no me costó mucho. Y otras veces he hecho un filón y a veces ni saca uno la cita. Pero a veces tiene que hacer dos filas, acá primero y luego posteriormente la otra fila para sacar la cita. Sí, sí, claro. ¿Ya la otra se eliminó? Ah, ya ahora no. Ah, bueno, mejor. ¿Qué le parece? Mucho mejor. Dicen que ya duraban hasta una hora, dos horas para poder... Duraba unos tamaños rato ahí para sacar una cita después de que salía de aquí. Sí, así mejor. Agiliza más el proceso y menos tiempo perdido en hacer fila. Claro, no, mire, ya a uno ya mayor le duelen mucho las piernas para estar parado. Sí, así mucho mejor, sale más rápido. Con ello lo que se busca es desconcentrar el manejo de la recepción de citas en este establecimiento de salud. Con lo que es la parte de las citas, actualmente estamos haciendo otro plan piloto con miras a desconcentrar lo que era el manejo de las citas. Normalmente en este hospital se manejaba lo que eran las citas únicamente en la recepción, donde conocíamos que se hacía un acúmulo bastante importante de personas. Pero actualmente estamos piloteando lo que es el ala oeste del hospital, de todo lo que es medicina general, gastroscopía, gastroenterología, de que la persona cuando viene a su cita, cuando sale, inmediatamente se presente a la ventanilla y le podamos hacer la gestión de cita. La intención es evitarle que se presente a hacer toda la fila que normalmente se hacía para la gestión de citas, siendo que casualmente ahora el tiempo se reduce significativamente, como podemos ahorita verlo en las tomas a mis espaldas. Entre los cambios está que en las áreas ya seleccionadas solo se hace una fila y no dos como anteriormente. La intención es eso, hacer una mejor distribución de las cargas de trabajo entre todos los colaboradores que están encargados en la parte de citas para efectos de disminuir los tiempos de espera del usuario, siendo que pues como antes, como bien nos decía, pues incluso se tiene registro de personas que hasta duraban de dos a tres horas esperando y ahora el tiempo de espera se reduce a un máximo de 10, 15 minutos. En estos momentos se le simplifica un 50% al usuario el tiempo de espera, verdad, y lo que es las filas y aparte de eso, pues la disposición que se tiene ya desde el mes anterior del ya no sellado de más de los documentos que son impresos desde el EDUS, siendo que todavía eso simplifica más el tiempo de atención y el tiempo de espera a los usuarios. Pero aún está pendiente el cambio en especialidades, por lo que esperan realizar una remodelación en ese sector para también descentralizarlo. Sí, en estos momentos, en el área que estamos únicamente se dan a citas de especialidades, eso se mantiene todavía igual. Lo que es la parte de medicina general, sí se hizo pues un proceso de desconcentración o descentralización para que los colaboradores de redes pues den a citas allá mismo donde les corresponde la atención. Como parte de los cambios días atrás se amplió el horario en el servicio de afiliación, donde ahora se atiende hasta las 8 de la noche. ¡Gracias!